Toda una quinceañera, una de las grandes promesas de nuestro folclor nacional con la excelencia musical, amigos del Bantaro. Tres canciones, Yonsu, por favor. No canten más, por favor, Yonsu, porque yo quiero cantar al final. Por favor, Yonsu, Fabián. Voz juvenil del Cantar Juanca. Con la excelencia musical, amigos del Bantaro, de los hermanos Andrés y Jorge Gastelú. Echa paso para Luchito Bueno. ¡Feliz cumpleaños, Lucho! A ver, ese aplauso fuerte, fuerte. Desde Pacha, Miraflores, Yonsu, Fabián. ¡Ay, ay, ay! Gracias, maestro. Hola, hola, ¿cómo están? Reciban el saludo cordial de su amiga, Yonsu, Fabián, pasión melódica. Hoy presente en el aniversario de la institución cultural tulantera Inmaculada Concepción. Hoy presente, gracias, a Elizabeth, a Elizabeth Portocarrero. Claro que sí, muchísimas gracias, hermosa, por esta oportunidad, por el cariño. Con el acompañamiento musical de la orquesta, amigos, amigos del Bantaro. Vamos a cantar esa hermosa tulantada, Cuando yo muera, inspiración del maestro Andrés Gastelú. ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, maestros! ¡Nunca me olvidé! ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, maestros! Él te pregunta por mí, diga que me fui a la gloria, que el destino así lo quiso, amigos y familiares, no sufran por mi partida, porque siempre me recuerde. Y así te canta. Yo y su Fabián, pasión, melón, con ese sentimiento tú no te da. Cuando yo muera no quiero que me llores, solo quiero su presencia. En el último día de mi existencia, la gente pregunta por mí, diga que me fui a la gloria, el destino así lo quiso, amigos y familiares, no sufra por mi partida, y tú que siempre me recuerde. La gente pregunta por mí, diga que me fui a la gloria, el destino así lo quiso, amigos y familiares, no sufra por mi partida, y tú que siempre me recuerde. y tú que siempre me recuerde. Y arriba la tunantada, que como baila es como goza. Si en ese mundo se terminó una vida de ilusiones, nunca yo prevé muerto y siempre estaré viviendo en sus corazones. Y arriba. Y sube, se arriba Que bonito, y vengan los aplausos Ahí está el cariño, ahí está el amor Quiero que me acompañen con tres zurras bien fuertes Por el aniversario de la institución cultural turantera Inmaculada Concepción Desde el fondo dice fuerte, jijí 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 Una por si acaso, jijí Vengan los aplausos, ay que bonito Ahí está, todos estamos con las pilas Claro, con la cervecita todos funcionamos, ¿sí o no? Malo, pero qué malo tu corazón Composición del maestro Jorge Gazzelú Y lo cantamos todos, chicas A ellos, los mentirosos Me haces malo el corazón Al saber de tu razón Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un dolor Me llenes sin compasión Me llenes sin compasión Ya no hay nada entre tú y yo Muy malo, 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 tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Muy malo, 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 mal ¡Mandalo! ¡Me asesco el corazón al saber de tu presión! ¡Nunca, nunca fuiste así, seguro! ¡Me estás causando un dolor! ¡Me llores y compasión! ¡Ya no hay nada entre tú y yo! ¡Mal o malo tu corazón! ¡Malo, malo tu corazón! ¡Un día vas a pagar todo el daño que haces tú! ¡Muy malo tu corazón! ¡Malo, malo tu corazón! ¡Un día vas a pagar todo el daño que haces tú! ¡Un día vas a pagar todo el daño que haces tú! ¡Un día vas a pagar todo el daño que haces tú! ¡Un día vas a pagar todo el daño que haces tú! ¡Un día vas a pagar todo el daño que haces tú! ¡No, no, 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 no! Arriba las manitos, arriba las cervecitas, están tomándonos, arriba las cervecitas bien llenos, ¿dónde está la manchita más alegre?, un silbido en la manchita más alegre, no se escucha, un silbido en la manchita más alegre, ay, 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 qué bonito, estoy viendo un montón de solteritas, ¿qué ha pasado?, no han venido con los maridos, con el esposo, saludos para la agrupación, sentimiento pirqueño, ¿dónde está? Arriba las manitos, ahí está, qué bonito, salud, salud, salucha por la lucha, y el que no nos escucha, ¿qué nos importa, sí o no?, me despido con esa linda parranda, cortavenas, con cariño para todos ustedes, maestros, en re menor, vamos. ¡Yé, eso! Si tú me das amor, me corto las venas, si tú me das amor, le quiero morirme, y tanto el tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado, ahora me quieres fijar, dime, 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 ¿por qué quieres marcharte? Las manos arriba, cervezas arriba, las manos arriba. ¡Yé, eso! Y lo cantamos todos, chicas. Y si tú me das amor, si tú me das amor, me corto las venas, tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado, ahora me quieres fijado, dime, 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 ¿por qué quieres marcharte? Y tanto insistes en irte, pues lárgate, pues lárgate, hasta su mala es la pena, ahora ya me das pena. No insistes en irte, pues lárgate, hasta su mala es la pena, ahora ya me das pena. Música Muchísimas gracias. 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 Gracias, 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 por favor. Gracias. Gracias. Gracias.